Onda, dicha sin oscuridad Y una nueva apuesta En la que nunca perderás El Sol de la Tarde 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 Son 106.5 3.35 minutos Me gusta Tengo que ver todo Será para mañana o para el viernes El reglamento emitido por la Junta El planteamiento de reglamento de la Junta Que discutirá con los partidos el 23 de octubre Parece que ya están convocados Pero siempre abogado por un horario Que esté lejos de las horas de la noche De la oscuridad De los rebuses que hacen los que pierden En las elecciones Nunca me ha gustado eso Y yo he defendido Un horario como el que acaba de plantear la Junta Un 8 a 4 ¿Por qué? Porque ocurre Que tenemos 14.000 colegios Y usted tiene presidente y miembros de colegios El presidente se lleva todo su motete para la casa El pobre hombre que instala a las 5 de la mañana Porque los colegios Yo no sé quién diablo se inventó eso Abren a las 6 Están a las 3 y 4 de la mañana Saliendo de los barrios Y urbanizaciones Y de la zona Haciendo recorridos delicados Están a las 6 de la mañana Para instalarse Y claro Van a llegar algunos con retraso Para unos necios Yo no sé tan Por qué Que van a las 4 de la mañana A hacer una fila A las 3 y media Y a las 6 y 10 minutos Te están diciendo Que tienen 2 horas en fila Esperando para votar Entonces tú estás sacrificando A decenas de miles de personas Por un asunto que es absurdo Porque usted en 8 horas En un colegio De 500, 600 personas Que son los colegios Usted resuelve eso en 3 horas O 4 Pero usted tiene 8 para hacerlo Entonces tiene la ventaja Que un colegio que se puede instalar a las 7 Que las personas pueden levantarse 5, 5 y media Hacen el trayecto Instalan el colegio Se beben su cafecito A las 8 Ya los que tienen apuro Por mostrar que son más Son más militantes Que ya votaron a las 9 de la mañana Y el partido Y toda esa parafernalia Pueden votar perfectamente A mediodía ya no hay gente Y los necios Que esperan las 6 menos 5 para votar Lo pueden hacer a las 4 menos 5 Se puede comenzar a contar temprano A las 6 pueden estar los colegios La mayoría listos Salvo aquello donde el voto preferencial Y las trampas Y las vainas Y a las 8 de la noche 9 Podemos tener datos ya oficiales O pre Porque lo oficial es un documento final Y al otro día Podemos ir todos a trabajar Así es Lo más probable es que tengamos partidos Y militirigentes por ahí Que digan que no Los argumentos Yo no sé cuáles serán Pero se inventarán De que hay gente Que hay que darle tiempo Que no No Usted en 8 Usted tiene 8 horas para votar Ahí no hay excusa de ningún tipo Y usualmente A mediodía Ya ha votado El 80 90% De las personas Ese es el aspecto que he visto Los otros tiempos Me luces Que los voy a ver Con un poquito más De detenimiento Vía personas quejándose De la restricción De candidaturas De la cantidad Que nuevamente Los dirigentes De los partidos Van a decidir Las cúpulas Que se ha hablado bastante De dar oportunidad De la democracia De los partidos Pero las cúpulas En el caso De las primarias abiertas Van a decidir Cuántos van a optar Y va a ser la misma vaina La misma vaina Mira yo Tú ibas a decir algo No, no, no Mira yo quería Sobre eso Cristian Decir lo siguiente Yo he sido un crítico De esta junta Porque yo tengo Grandes expectativas Y tengo que decirlo así Porque Yo conozco a don Julio César Tuve la oportunidad De cuando él fue presidente De esa junta Trabajar en la junta Ser delegado allí Conozco su capacidad Vocación Entrega Y su honestidad Sobre todas las cosas Don Julio César Es un garante Para Para Un recurso moral De esta sociedad Y que yo quisiera Protegerlo En la medida De las posibilidades Por eso Mis críticas Por él y la familia Atención país Por eso mis críticas No por más nada A mí nadie me va a ver Atrás de un anuncio De publicidad En la junta central electoral Ni quiero que me llamen Porque no me interesa Uno Dos ¿Qué me gustó de esto? Que yo conociendo A A Al señor Castaño Guzmán Retomó Un comportamiento Que él había exhibido En el pasado ¿Quiénes son los actores Fundamentales Del proceso electoral? El protagonista Es el ciudadano Ese es el único día En que el ciudadano Es soberano El único día Es la única ocasión Que usted es soberano Usted entra a esa urna Y decide por usted Lo que le dé su gana Voy a votar Por su tano Aunque le den Doscientos pesos No importa Usted es soberano Que le dé la gana Por unos minuticos Cuando usted está en la urna Ahora bien Él ha decidido Aerear Consensuar Eh Darle Socializar Con los partidos Que son los protagonistas Los actores fundamentales De la organización Del proceso electoral Son los partidos políticos Y él le ha dado El espacio Cristian Para que los partidos Tengan el documento Opinen Y lo socializó Ese es un paso De avance Porque si él Lleva esa ruta Que en el pasado Lo había practicado Recuerden las elecciones Anteriores Señores En que Castaño Fue protagonista En la dirección De esa junta No hay ningún tipo De cuestionamiento No, así es Ninguno, ninguno Y los partidos Yo estaba ahí Yo fui suplente A delegado Con Víctor Gómez Verllez En la junta central electoral Y fui delegado técnico En dos ocasiones En esa junta Una vez por el partido Reformista Y después por la mardita Alianza Con el partido De la liberación Dominicana El frente patriótico Mardita alianza Entonces Esa Que jodió al partido Reformista Eso no vamos a entrar En detalle ¡Cerrado! Eso fue un error Y el fracaso De ahí Lo escribió Peinado Por cobarde Pero bien Yo creo Que ahí Tiene que inscribirse Que los actores Principales Participen Por ejemplo Tú dices Cristian De cuatro De ocho de la mañana A cuatro de la tarde Votaciones primarias Yo no veo por qué No se podía votar Hasta las cinco O las seis de la tarde Pero si a las cuatro Y los partidos Lo aceptan Está bien Son diez Votos más O votos diez Votos más No hay problema Es un día no laborable Pero el tiempo para contar Y aquí Para anunciar ganadores Y aquí los centros De votación Están prácticamente Lo que tiene que decirme Lo que tiene que decirme Lo que tiene que decirme Castaño Guzmán ¿Cómo se va a contar? Que eso Queda donde la puerca Restorce el rabo ¿Cómo que se va a contar? Cristian A esta hora No se sabe Cómo se va a contar Si es con lápiz y papel O si es con una calculadora O si es con un ábaco O cómo diablo Se va a contar Dale el beneficio De la duda Pero cuál duda Si no Hay una suma de inteligencia En ese equipo Pero tú sabes Cuánto puede costar fácilmente Una decisión 60, 70 millones de dólares Porque él ha dicho En reiteradas ocasiones Que no se van a usar Los escáneres ¿Sí o no? Que no son usables No son reusables Entonces Lo primero que hay que poner claro Antes de tomar decisiones ¿Cuál es el mecanismo de escrutinio? Tuviste las elecciones ayer primarias Del partido El modelo colombiano Podría ser replicable En la República Dominicana Hay algo que no distancie Que no se pare No puede haber voto electrónico El problema es que Tú no le puedes hablar aquí A la gente De voto electrónico No, que van a interferir Por satélite ¿Cuál es el voto electrónico? En Colombia Hay más indios que aquí Ah, pero Pero no hay Pero hay cultura Y hay nivel No, en Colombia Hay muchos más indios que aquí Aquí habemos muchísimos indios Digo, en la cédula No relajes, Chávez No relajes Sí, en la cédula Sí, pero no relajes Yo sé que hay Que hay muchos indios Eso es de color Pero mira Yo sé 98, 94 millones En dos horas Voto electrónico en Brasil Vota Contado automáticamente Cierra Cierra a las 5 de la tarde Le ponen Le dan un botón de cierre Comienza una marqueta a sonar Y sale reporte Sale una cinta Está saliendo una cinta Que da los votos presidenciales Congresales Reparte por voto ahí Coge una Una cintita La ponen en un sobrecito Y una Una joven En ese caso Eran mujeres Van a un centro regional Con esa cinta Se casete Un cartucho Y la cinta Agregada Y la depositan Y ahí se cuenta Juntan los regionales Otro conteo Otro conteo Regional Y entonces sale En el nacional Y eso nunca se detiene Y va a salir Pero ya de facto En dos horas Noventa y cuatro Pero ya de facto Cuando sale Allá en Colombia Pero ya de facto Cuando sale En Brasil En Brasil Son parecidos Y en Venezuela también En Venezuela también Antes de los líos Subimos tanto Subimos tanto Subimos tanto Aquí Se intentó hacer Y por poco Matan a Rosario Cuando se intentó hacer Entonces Para cerrar el capítulo Nada más patrón Escúchame Delante O sea Lo primero que tiene que definirme La Junta Central Electoral Es el método de escrutinio El mecanismo Tú no me puedes decir a mí Que en este centro urbano Como la gran capital Que hay tres millones De dominicanos Más Santiago Que tú puedes completar Cuatro millones de dominicanos No se puede hacer Son tres millones No podemos hacer un plan piloto Para que haya un voto electrónico ¿Por qué no? Aquí no tiene que fallar la tecnología ¿Por qué no puede funcionar? La mitad del país Está resuelto ahí Entre la capital Santiago La vega Eso deben considerarlo Las autoridades de la Junta Tú lo has oído hablar del tema No hay solución Para el escrutinio Porque sería vergonzante Entonces tú decides Que a las cuatro de la tarde Va a cerrar los votos De incorporar un esquema De gestión electoral Parecido al que han aplicado Otros países con el mismo nivel De desarrollo Con menos desarrollo democrático Y electoral que nosotros Nosotros tenemos más avance electoral Que Venezuela Colón y Colombia juntos Luis, aquí unos dichosos politólogos Dijeron A una llamada politóloga Que los escáneres venían ya Con una programación No, eso fue Aria De un 10% También Aries De un 10% más de votos Para uno de los partidos Desde el exterior Oígame que va Había una desconfianza Pero no, no Es que siempre hay desconfianza Porque cuando se cita al 8 Cuando los escáneres comenzaron Los del 8 Que eran todavía más atrasados Comenzaron en la Junta del Distrito A salir información Y los medios estaban conectados El PRD de entonces dijo Eso lo cierran O lo rompemos Y rompieron algunos Y yo siempre cito A Nené y a Pacheco Que fueron a la Junta Que presidía Castaños Y que Roberto Rosario Era de la Administrativa A decir que eso había Que cerrarlo ya Pero cuál es el temor A que fluyan los datos Entonces Y se inventaron Una interceptación Sí Electrónica Que entonces Que alteraba Y están opuestos Al voto electrónico Desde siempre Incluso Los partidos De oposición Que hicieron un bloque Dos semanas antes De las elecciones Pero sobre todo Después del proceso Les reclamaron A esta Junta Que el El escrutinio del 20 Sea a mano Oígame Que matito Gran triunfo Oye Oye Que estupidez Pero eso no más beneficia Al partido del gobierno Eso no más beneficia Pero yo creo que eso Tiene que cambiar Y va a cambiar Lo celebraron Comenzó a cambiar A mano Porque acuérdate Estúpido Que el problema Con el sistema electoral No era por la tecnología Beneficio al partido Que mayor cantidad No era por la tecnología Era por la gestión Era que había Desconfianza En quienes administraban Había que buscar una excusa Para justificar la derrota Bueno Yo creo que hay más confianza Luis Luis La defensa de confianza Hace un año Le chupieron a la Junta Que lo haga a mano Hace un año Luis Llámale Llámale Yo creo que eso Nosotros lo dijimos Tú recuerdas Yo creo que eso debe cambiar Todo ese pataleo Por el tema de los escáneres Era la justificación De la derrota Que sabían que venía Y había que buscar Un mecanismo Para decirle al país Para decirle a los organismos Internacionales Que habían financiado Ese proyecto Que ellos perdieron No porque no tenían Las condiciones O la voluntad popular Para ganar Sino Porque el gobierno Había hecho un fraude Para quedarse El gobierno El gobierno No necesariamente Pero no se puede negar Que ciertamente Que ciertamente En las últimas elecciones Hubo Manipulación vulgar Que aparecer En una fase Manipulación vulgar Cuando tú pierdes Unas elecciones En una fase del proceso Cuando tú pierdes Unas elecciones Posiblemente No lo cambiaba 50 a 49 Pero Peña Gómez Por ejemplo Pero una elección 62 a 20 No pero ¿Dónde debería No está el fraude Tú dices Bueno no Solamente se manipuló El 10% Pero puede ser El 15 o el 20 Yo vi ayer Un dirigente Del PRM Por favor Que tenemos que trabajar Para que no ocurra El fraude colosal Que hubo en el 16 Ah si Todavía ellos tienen Esa vena en la cabeza Todavía Luis No ha reconocido El triunfo La gente comienza A argumentar algo La gente comienza a argumentar Y se cree la mentira Exacto La convierte en verdad ¿Y tú sabes para qué eso? Eso es para mantener Para mantener cautivo El nicho de electores Que tienen Y no se le dispersen Pero además internamente Es una estrategia política Internamente Para que no le digan Como hacen en España Perdí y me fui El líder es otro Exacto Ah no Es que yo no perdí Porque me hicieron fraude No yo vuelvo otra vez Pero entonces Hay una contradicción en eso Porque algunos líderes Algunos políticos dicen Pero nosotros No moderamos ni partido No estamos en construcción Exacto Muchos sacamos un 38 Entonces espérate O hubo un gran fraude 62-38 O tú sacaste mucho Con 38 Entonces En eso sí La junta debe tener Mucho cuidado En esos argumentos Yo decía De gente que a 3 años De las elecciones Dijo que para el 20 Se cuente a mano Y que voten A esos equipos Yo exacto Pues es una vaina absurda No y tuviste el boicot Que se le quiso hacer Cuando hay 3 mil Cuando retiraron Cuando retiraron A todos los técnicos Que iban a matar No y se lo boicot Que debía haber un fiscal Que persiguiera eso ¿Cómo no hubo preso Por eso? Tenía que haberlo Pues eso fue un atentado Contra el proceso electoral Del 2016 ¿Por qué? Que se hizo Contra el país No martito Echar la talería Y esa gente Quería dirigir este país Lo más lamentable De eso Es que esa gente Quería dirigir este país Mira Mira ¿A quién te refieres? Mira ¿Quién quedó segundo? ¿A quién te refieres? ¿Quién quedó segundo? ¿Por qué tú dices Que esa gente Quería dirigir este país? Esa gente ¿Y qué tú crees? Esa gente Que denunció eso ¿Y qué tú crees? Y que hizo este tipo De atropellos Contra la democracia Lo de los 3 mil Lo de los 3 mil Gente que se ausentaron O no querían dirigir El país Mira No Es un pecado Garrafal para el país ¿Tú sabes qué es lo malo De este país? ¿Tú sabes qué es lo malo De este país? Luis Cristian Ángel Que los políticos No están vendiéndole A la sociedad dominicana Una verdadera propuesta De nación Una verdadera propuesta De hacer algo Por la patria O hacer lo que necesita La patria Porque decir Hacer algo Que el país Se está hundiendo Y no es así Lo que pasa es que aquí es Quítate tú Para ponerme yo No es que el grupo Del PRM Del PRD De Moreno Quieren llegar A la administración De la cosa pública Para hacer ninguna transformación No Aquí todos los políticos Quieren el mismo objetivo Llegar a la administración De la cosa pública Para hacerse ricos Quieren hacer lo mismo Que los que están No, no puede ser Claro Los quieren hacer peor Porque tienen más hambre En la historia política De este país Cada cambio Sí Institucional Cada cuatro años Ha marcado Un relanzamiento positivo Del país Y ha creado nuevos ricos No, no, no Pero yo te quiero decir Sí o no No, pero Pero Lo creó Para ver en su entorno Lo creó 12 años Lo creó Y esos seis años Lo creó Danilo Hacen La misma cantidad De ricos La misma cantidad De ricos Y quizás le quitan La oportunidad legítima Que tiene cualquier persona De ascender a una posición Para realizarse Ponle el apellido Que tú quieras El ascenso social La política Como ascenso social Como vía Oye, la oportunidad Que tienes tú De ser senador O de ser presidente De la república O de ser alcalde Pero el presidente La quiere cualquier otro No, yo Oye, y no hay por qué Negarle Con el prejuicio De que todos Quieren lo mismo Y no es verdad Yo vi a Peña Gómez Ser alcalde De Santo Domingo Síndico No, no, no Y yo vi a Juan Bosch Ser presidente De la república No es verdad Que es el mismo Modelo de conducta El que Ah, no Entonces no es verdad Que todos somos iguales Y que todos van a lo mismo Al poder No es verdad No es verdad Que todos van a enriquecerse Yo mismo he pasado Por posiciones públicas Y para salir con un vehículo Tenía que coger un préstamo El banco reserva Y hay otro Con menos oportunidades Que tú ves Que ha resuelto Con toda su vida Resuelta Entonces no es verdad Yo vi a Milagro Yo vi a Ibelice Pasar por posiciones Estratégicas en el Estado Y salir Y volver a la misma A la misma casita ¿Estás viendo David Collado? Exacto No, entonces Es verdad Tú no puedes comparar Lo que está haciendo David Collado Al frente del ayuntamiento Con lo que pasó En los últimos 14 años ¿Qué pasó en los últimos 14 años? Para yo ver En los últimos 14 años ¿Qué pasó? ¿Tú sabes lo que pasó? Mira la sonrisa de Cristian El presupuesto del ayuntamiento No era suficiente Para comenzar Y terminar una obra Por su importante Que todo eso fue Allá antimovimiento Oye Eso fue un fracaso Lo de O sea Roberto se robó Lo que tú le quieres decir No robó No Yo lo voy a hallar Pero no soy yo Que lo estoy diciendo Yo le estoy preguntando A Luis Tú me haces una pregunta No, no Tú me haces una pregunta Yo te doy la explicación ¿Y qué hicieron con los cuadros? Mira ¿Qué explicación tiene el hecho De que Roberto Y yo lo publiqué Con fechas Bueno Roberto Tienes que venir a ver Y yo lo publiqué Con fechas Y archivo periodístico Ahí mamacita Tú te vas de frente Roberto anunció 12 veces La rehabilitación del malecón Y anunciaba eso Cállate con eso Ese no es el mejor ejemplo Ay ese no es el mejor ejemplo compañero Vamos a echar para atrás Vamos a echar para atrás Lo de David hicieron lo mismo Lo de David rompieron la chulchil Nuevecita No es verdad No hay letra de la chulchil No es verdad ¿Por qué terminó el malecón? Lo terminó David Pero ya lo había empezado Obras públicas Lo había empezado Obras públicas Con Roberto Sarcedo Siendo alcalde Y había una inversión Cuantiosa Que se veía con los ojos De la cara ¿De quién? ¿De qué grupo? De Roberto Sarcedo ¿De qué grupo económico? No sé De Camifuera Mauricio No hubo una licitación ni nada El mismo grupo